Reciba Tú sigue pasando que superaras todos mis niveles Sigue soñando, no voy a parar, ando con los poderes Tengo versatilidad, van a mí, se busca los líos, yo no le sonrío Sigan pendientes los míos, todos ustedes son hijos míos Arrapense que se les nota, cerradito el escalofrío X y familia, la química que se complementa En la nebulo trafino, rico que me desestresa Y una caja de dedín pa' batarla a ella, fresco como la menta Y unos sombreritos en caso que quiera empezar la fiesta Le doy color porque me la sé, acaso no puedo Pero 14 yo nunca paré, nunca hubo ningún freno Ahora me lo paseo, a todos juntos y sin miedo Que comience el juego, que comience el juego Le doy color porque me la sé, acaso no puedo Pero 14 yo nunca paré, nunca hubo ningún freno Ahora me lo paseo, a todos juntos y sin miedo Que comience el juego, que comience el juego Smoking son fine, este es el retro puro estilo, retro cannabis Bimbo que full color mi murri Pollito que estoy, X y familia Humilde el tecazo, ando con el pobre Capuro a los under Libra de maría, creepy, porquería Tripada la vida, cero sintonía Música letal X y familia poblacional Traf del bueno por los underground Solito porque mi grupo Nadie en escupo, nunca tan bruto No te piqueo, te pongo el luto No te piqueo, yo no toco un grupo Me paro solito, solo percuto Le doy color porque me la sé, acaso no puedo Pero 14 yo nunca paré, nunca hubo ningún freno Ahora me lo paseo, a todos juntos y sin miedo Que comience el juego, que comience el juego Le doy color porque me la sé, acaso no puedo Pero 14 yo nunca paré, nunca hubo ningún freno Ahora me lo paseo, a todos juntos y sin miedo Que comience el juego, que comience el juego Ey, 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 y si Fa, fa, familia La real clica Progresivo los controles Ra, ra, radical Ra, ra, radical es niú, si? Ra, 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 πολesi Gracias por ver el video.